Quiero felicitarte por ser una persona que cuida mucho de su salud y por ser tan curioso. ¿Cuál es el número más importante que no conoces sobre tu salud? Bueno, soy Art Napolitano, un experto en marketing directo al consumidor y he viajado a 23 países diferentes. He ayudado a decenas de miles de personas a comenzar su propio negocio y recientemente evalué una empresa que tenía un producto verdaderamente revolucionario, respaldado por una ciencia indiscutible y me entusiasmé tanto que supe que podía marcar una diferencia en la vida de millones de personas. Ahora no soy un experto en salud y bienestar, pero tengo un círculo cercano que lo es y hoy he reunido a algunas de estas personas importantes para ayudarnos a descubrir cuál es el número más importante que no conoces. Entonces hoy conmigo en el panel están la doctora Natalie Catter, también Master of Sciences, el señor Stephen Chernyschek y también el señor Stuart Tomk. Ahora, estos tres individuos son expertos en este campo y quiero primero hablar con la doctora Natalie Catter. Es una doctora certificada con doble especialización, ha tenido su consultorio médico, ha trabajado con grandes empresas farmacéuticas para investigación clínica y en productos naturales. Su esposo es Stephen Chernyschek. Stephen ha sido mi amigo por más de 30 años y hemos colaborado en otro programa. Stephen ha sido el responsable científico de cuatro empresas dirigidas al consumidor y ha iniciado el primer laboratorio federal autorizado en los Estados Unidos. Lo ha dirigido y se han especializado en inmunología y nutrición, tiene un currículum impresionante y ha vendido millones de libros. Estoy agradecido de haber pedido a estas personas que me ayudaran a evaluar la prueba de la gota de sangre seca y la ciencia detrás de la empresa Cincino. Empezamos con la doctora Natalie. ¿Podrías compartir conmigo cuál es el número más importante que no conocemos? El número más importante que no conocemos es el equilibrio entre nuestros ácidos grasos omega-6 y omega-3. Y este equilibrio es realmente crucial porque se relaciona con el control de nuestra inflamación. Y la mayoría de nosotros sufrimos de inflamación, no la inflamación de la que somos conscientes con el dolor de espalda o la rodilla dolorida, sino la inflamación silenciosa, zonas inflamadas de nuestro cuerpo que se encuentran en el cerebro, en los vasos sanguíneos, en el corazón y también en el intestino. Y esta prueba, la prueba de la gota de sangre seca que mencionaste antes, es el primer paso para descubrir información muy importante. Bien, gracias Natalie. Mencionaste la inflamación. Es interesante que National Geographic haya publicado recientemente esta revista, dedicando toda la revista al antiinflamatorio. Y aquí la OMS ha dicho que la inflamación es la mayor amenaza para la salud humana en general hoy. Así que este es un tema realmente importante. Ahora, Steven, de nuevo nos conocemos desde hace mucho tiempo, cuando Cincino apareció por primera vez en mi radar como una oportunidad de negocio recientemente, una empresa escandinava cotizada en el Nasdaq, que tenía su propia producción y también su propio departamento de I plus D, pero no podía juzgar si realmente era ciencia verdadera. Hay tantas empresas en internet que venden sus productos y cuentan estas historias que no sabes si debes ignorarlas o explorarlas. Y sé que tú y Natalie tenían una actividad llamada Healthy Skeptics. Hacían espectáculos y realmente le dicen a la gente qué deben ignorar y qué deben explorar. ¿Por qué deberíamos considerar explorar esta prueba de sangre seca, Cincino y el producto llamado Balance Oil? Bueno, el número uno es una simple lista de verificación, ¿de acuerdo? Cuando miro una empresa, pregunto algunas cosas. Número uno, la nutrición es ciencia. Entonces, ¿esta empresa tiene científicos? La respuesta es sí, tienen científicos. De hecho, creo que tienen un grupo estelar de científicos. Su comité científico parece un quién es quién de la nutrición. Al mismo tiempo, los científicos son una cosa. ¿Pero tienen un laboratorio para hacer investigación real? La respuesta es sí. Cincino está asociada con uno de los mejores laboratorios clínicos y de investigación del mundo. Número tres, ¿estos científicos que trabajan en este laboratorio realmente hacen investigación de alta calidad que puede ser publicada en revistas biomédicas revisadas por pares? La respuesta es Cincino, gran marca de verificación. Cientos de artículos publicados en revistas biomédicas. Y finalmente, ¿esta investigación que están publicando es realmente innovadora? Si lo es, ¿qué deberías obtener? Patentes. ¿Cincino tiene una cartera de patentes? Sí, la tienen. Así que para mí, Arti, esto era completamente obvio. Esto fue un éxito seguro en términos de evaluación de esta empresa. Están entre las tres mejores empresas de I plus D que hacen este trabajo en todo el planeta. Me dijiste cuando te pregunté sobre este tema, dijiste Arti, busca en Google la importancia de la relación entre omega-3 y omega-6 en tu cuerpo. Y para todos les animo a hacer lo mismo. También me dijiste que investigaras sobre la inflamación. Dices que el mundo debe ser educado sobre esto. Ahora, cuando hablas de la ciencia que respalda a Cincino y del comité científico, estoy orgulloso de que Cincino te haya añadido al comité científico de Cincino, tanto a Natalie como a Steven. Y cuando hablas del comité científico, comienza con el doctor Paul Clayton. Uno de sus libros es Out of the Fire, donde habla de por qué la inflamación es la causa de muchos problemas de salud. Por lo que es realmente importante aprender este equilibrio. Ahora, tenemos otro experto con nosotros en el panel. Stuart Tomp fue embajador global. Una figura destacada. Embajador y educador global para la empresa de aceite de pescado más grande del mundo. Y esa era Nordic Naturals. Ahora, Stuart tiene un historial increíble. Ha viajado por todo el mundo educando a la gente sobre esto. Y ha reunido un equipo de científicos y médicos realmente increíbles que han asumido la misión de la oportunidad de Cincino. Ahora, Stuart, cuando representabas a la empresa más grande del mundo que vende Omega 3, ¿por qué cambiar de dirección y unirte a la oportunidad de Cincino? ¿Y qué hace que este Balance Oil sea diferente o quizás mejor? Bueno, este es el número más importante para la salud que no conoces. Y la mayoría de las personas nunca ha pensado en hacerse una prueba para descubrir si los Omega 3 que están tomando realmente están funcionando. Ahora, he ayudado a vender más de mil millones de dólares en suplementos alimenticios y creo que será impensable dentro de 10 años. No hacerse una prueba antes de tomar suplementos alimenticios. Y la razón por la que me uní a Cincino y los científicos que son mis amigos y los expertos médicos se unieron es porque tenemos una misión importante para aliviar el sufrimiento de los demás y corregir la deficiencia global de Omega 3. Más de la mitad de la población mundial carece de Omega 3. Entonces, si estás tomando Omega 3 ahora, ¿cómo sabes que funciona? La diferencia entre nuestro sistema, nuestro concepto de Balance, es que tenemos una manera para probar, consumir y volver a probar para descubrir si estás en equilibrio y nuestro aceite es distinto. El Balance Oil no es simplemente aceite de pescado Omega 3, es pescado graso en una forma líquida. De hecho, cada botella de Balance Oil equivale a consumir 30 piezas de salmón y 300 aceitunas. Es una dieta mediterránea embotellada. Esta es la misión más importante de mi vida y todos deben conocer su número de Omega. Todos conoceremos los valores de Omega 6 y 3 en los próximos 10 años. No esperes más. Descubre cuál es tu número hoy mismo. Empieza a probar y deja de adivinar. Estoy de acuerdo contigo. Era una persona con un problema cardíaco hace 3 años. Hoy, durante la grabación, han pasado 3 años. Soy tan afortunado de estar aquí hoy. Comencé a tomar Omega 3. Estaba tomando otras cosas. Mis médicos recetaron medicinas. Lo tomaba como medio billón de personas en el planeta que toman Omega 3. De hecho, mil millones de personas toman suplementos. Todos deberían tomar Omega 3. Pero yo estaba en ese grupo que lo tomaba y fui a hacerme una prueba. Y descubrí que aún tenía 12 Omega 6 en comparación con 3 a 1 Omega 3. Y luego, después de 4 meses de este producto que cuesta menos que un café al día, terminé llevando mis números a 3 Omega 6 y a 1 Omega 3. Y terminé haciendo investigaciones en PubMed. Leí estudios sobre la salud del corazón y descubrí que si lograra bajar a 4 a 1, podría aumentar mis posibilidades de estar sano a largo plazo. Así que volveré con la doctora Nathalie sobre esto. ¿Sabes qué es este Omega 6 y Omega 3? ¿Y por qué estos números son realmente tan importantes? Bien. Las membranas celulares son donde se encuentran los ácidos grasos. Y las membranas celulares son más fluidas cuando tenemos un buen equilibrio entre Omega 6 y Omega 3. Si tenemos demasiado Omega 6, entonces tenemos una membrana celular rígida y dificulta la entrada de nutrientes y la salida de desechos. Un término que llamo estreñimiento celular. Steven, sé que tienes gran experiencia en productos naturales. Eras parte de un grupo que trabajaba con un multimillonario. Has construido la biblioteca más grande y extensa de plantas medicinales de todo el mundo. Has desarrollado productos naturales y vendido patentes a empresas farmacéuticas. ¿Cómo puede un producto natural marcar la diferencia? ¿Y qué hay del balance oil? ¿Por qué es tan diferente? Arti, mencionaste mi experiencia en este campo. Hemos construido la biblioteca más grande de plantas medicinales del mundo. Pero, ¿en qué nos hemos centrado? La inflamación es extremadamente importante. Estamos hablando de algo crítico que cada hombre y mujer en el planeta debe entender y conocer profundamente. Y ahora, con una simple prueba de gota de sangre seca, puedes obtener el número exacto que necesitas para tomar el producto que te ayudará a volver al equilibrio. Y de nuevo, digo, el equilibrio aquí es simple y directo. ¿Cuánto omega-6 hay en tus células? ¿Y cuánto omega-3 hay en ellas? Sabemos que la proporción era diferente en la dieta de casa y recolección de nuestros antepasados. Aproximadamente uno a uno. Luego, ¿qué pasó? Empezamos a comer más carne. Inventamos diferentes grasas hidrogenadas. Luego comenzamos a hacer grasas artificiales. Y luego creamos grasas trans. Todo esto desequilibra tu proporción tanto que la mayoría de las personas se encuentra ahora. Tan fuera de equilibrio. Y es un problema porque, ¿qué es lo que hace? Provoca inflamación en el cuerpo. ¿Qué más hace? Como dijo Natalie, tus células no funcionan bien. Y si tus células no funcionan bien, ¿cómo pueden tus tejidos, tus glándulas, tus órganos funcionar bien? Esta es la base de la salud. Y es por eso que la misión de Cincino es muy importante. Gracias, Steven Stewart. En Natalie, debo preguntarte algo importante. Como alguien que ha visto todo en el campo de los Omega 3, de hecho, mis amigos te llaman señor Omega, el hombre Omega. Y sé que cuando supiste de Cincino, investigaste todas las investigaciones. Volaste a Oslo, me encontraste allí, conociste al CEO de la empresa, conociste a los fundadores de la empresa, viniste conmigo al laboratorio Vitas y conociste al doctor Ganderson que fundó Vitas, un laboratorio independiente de Cincino. No todas las pruebas van allí. Ahora, para todos nuestros espectadores y familiares, la pregunta es, ¿cómo confías en la información que ves en Internet y cómo confías en esta información de un amigo que no conoce el tema? Entonces, Stewart, podrías hablar un poco sobre esa experiencia y lo que sentiste de lo que viste allí y tal vez compartir con nosotros el tipo de personas que has atraído de la marca Cincino, una empresa innovadora. Sí, acabo de regresar de Oslo, Noruega. Tenía que verlo en persona. Fui a Vitas Analytics y conocí al doctor Thomas Gunderson, quien es el CEO y también el director científico. Este laboratorio de Omega 13 también realiza otras investigaciones allí. Fue algo increíble para mí, Arti, una experiencia única. Hice la primera prueba de sangre para Omega 3 hace 18 años. Hace 18 años, a los directivos de Whole Foods, CNC y Vitamin Shoppe y se perdió en la traducción. Es decir, rara vez hicieron la prueba y no dijeron a sus clientes que la hicieran. Bueno, Vitas Analytics ha probado un millón y medio de personas, casi un millón y medio de personas y tiene la mayor base de datos del mundo de puntuaciones de sangre de Omega 6 y Omega 3. Era hermoso. Está en el Science Center de Oslo, Noruega. Luego fui a la planta de producción. He estado en muchas plantas de producción para empresas de suplementos alimenticios. Este lugar estaba tan limpio, organizado y hermoso, realmente impresionante. Hicimos un tour y conocimos a los fundadores y al liderazgo, al personal ejecutivo y ahora comprendo mejor. CINC y no será la empresa más grande de nutrición personalizada en el mundo. Y gracias a este control de calidad, gracias a médicos como la doctora Natalie y científicos como Steven Chernivsky y otros científicos del equipo de asesoría médica, he podido atraer a algunos de los mejores científicos de Omega 3 del mundo con cientos de años de experiencia acumulada. Michael Lewis, experto en Omega 3, coronel retirado Michael Lewis, MD, MPH, MBA, autor del libro When Brains Collide. Es uno de los mayores expertos del mundo en Omega 3 y lesiones cerebrales traumáticas. Se unió al equipo, Dr. Michael Garko, el presentador de Let's Talk Nutrition. Es profesor, educador y fue el presentador del mejor programa de radio sobre nutrición. Ha escuchado de todo y se unió al equipo. El Dr. Scott Minton, mi colega, fue el científico principal de Nordic Naturals. Vio la visión, el control de calidad, los productos de CINC y se unió al equipo. El Dr. Stephen Schmitz, que dirige Supplement Safety Solutions, también forma parte de CINC y la lista sigue. Capitán Joe Heblen, MD, un profesor muy conocido. El Dr. Joe Heblen, retirado de los Institutos Nacionales de Salud. Quizás el mayor experto mundial en trastornos neuropsiquiátricos y deficiencia de Omega 3. El Dr. Kerry Marshall, una epidemióloga reconocida, doctora en naturopatía. Y fue la experta global en lípidos para DSM. Uno de los mayores productores de Omega 3, que pone algas en la fórmula para bebés. Y luego, el Dr. Joe Maroon, neurocirujano de los Pittsburgh Steelers y autor de Fish Oil, el antiinflamatorio natural. Estos son algunos de los nombres más importantes en Omega 3. Y han decidido dedicar sus vidas para ayudarte a entender. Porque el Omega 3, el valor de equilibrio Omega 6, es el número más importante para la salud que no conoces. Reitero lo que dijo la doctora Natalie y Stephen. Esto es crucial para la salud celular. He aprendido mucho de ambos. Cuando corregimos la deficiencia de Omega 3, construimos un cuerpo mejor. Por eso invito a todos. Hagan una cita para saber más y unirse a nuestro equipo y al desincino. Bueno, gracias, Stuart. Considera que de un millón y medio de personas testeadas en todo el mundo, aquí en los Estados Unidos, ese número es solo aproximadamente 34 mil, más o menos. Como estadounidense que vive en el noreste de Estados Unidos, tengo una segunda casa en España y viajo por el mundo. Cuando conocí a esta empresa escandinava y observé su historia completa, cómo crecieron hasta alcanzar 200 millones de euros en ventas el año pasado y observé su crecimiento en los últimos 10 años con un crecimiento de doble dígito. Si hubieras sido un inversor, habrías recibido un dividendo durante 11 años consecutivos, lo cual es notable. Vi una empresa lista para explotar. Ahora, tienes dos opciones en este momento. Número uno, deberías hacer la prueba. Debes probarte y dejar de suponer. Así que aquí tenemos una manera de programar una llamada. Vuelve a la persona que te dirigió aquí y podemos organizarte para hacer un análisis de sangre y descubrir tu valor de ácidos grasos esenciales. De hecho, tenemos una oferta donde puedes hacer no solo una prueba, sino también una segunda prueba en cuatro meses y recibir una botella de aceite gratis. Para saber más sobre esta oferta, te sorprenderá lo conveniente que es. Debes nuevamente programar tu llamada. Pero también buscamos emprendedores de la salud. Mira, soy un hombre de negocios. Busco oportunidades que están a punto de explotar. Siempre quiero identificar las tendencias emergentes. Estamos en el lugar correcto, en el momento adecuado. Quiero ser capaz de ayudar a cómo las personas piensan sobre su salud y bienestar. Conoces tu presión arterial. Sabes tu HDL, tu LDL, tu colesterol, tus niveles de triglicéridos. Hacía todas esas cosas, pero nunca me dijeron que debía probar mis ácidos grasos esenciales. Ahora, como muchos de ustedes, no soy un experto. Tampoco yo. Pero estos son algunos expertos que ven la visión de lo que hacemos aquí con Cincino. Y todos quieren hacer una diferencia significativa para ti. Quiero hacer una diferencia para mi familia y mis hijos. Por eso los hice probarse. Esta es la cosa más importante que he hecho en mi vida. Quiero agradecer a mi panel, la doctora Natalie Cutter, Stephen Chernisky, Stuart Tom. Ustedes son extraordinarios. Me dan mucha más confianza en la decisión que tomamos juntos de ser parte de Cincino. Y nuevamente, por favor, si eres nuevo aquí, debes empezar a hacer pruebas. Ve aquí, justo aquí. Introduce tu información. Te contactaremos y responderemos todas tus preguntas. Tenemos mucho material para compartir contigo. Programa esa llamada ya. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.